A Nuevo León fue un palenque al pueblo de Cadereyta Oí cantar un corrido de Manuel Salsido Auceta Un gallo de aire San Juan Te traí la navaja puesta Manuel cayó en una trampa Poco antes que amaneciera Culpa del amarrador Él quedó tras de la reja Pero ya brinco las trancas Sin molestarlas con puertas Con la navaja arrastrando Se fue escribiendo las letras Y siendo aquel que me busque Ya sabe con lo que cuenta Que solo a Dios y al gobierno Es lo único que respeta Por ahí dicen que se galló Antes de que amaneciera Lo miraron en la noche Desde el cielo las estrellas Que atravesó tierra blanca Con rumbo fijo a la sierra Lo miraron en Tijuana Por Chihuahua y Ciudad Juárez En busca del gallo negro En busca del gallo negro El que le mató a su padre Por ahí cuentan Por ahí cuentan los cayeros Que se galló el muy jugado Azote allá en Sinaloa Le pusieron por bragado Amigo de los amigos Y padre de los malvados Amigo de los amigos Y padre de los índices En una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj salvecería, los aleteos de un seis once que bajaba A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que había en tu pecho había escondido, el ayunpón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, ya es perdonada y alevando tu castigo Querida, los de tu casa cuando me miren tomando pensarán Que por tu culpa yo me viva, emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borrachero así ándale Pero hasta cuando dejen tus padres, que andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te tomas mala suerte o es que me está llovinando y ándale Pero si viera tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale De tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borrachero así ándale Pero que bella paso las horas paseando botellas y ándale 1950, el mes de agosto corría Ya murió a Eleazar del Pierro, lo mató la policía Vinieron de Matamoros a quererlo desarmar El Eleazar ya maliciaba Que lo querían matar El Eleazar ya había dicho antes de hacerse la bola Primero me matarán Primero me matarán Que quitarme mi pistola Juan Osuna se llamaba Aquel que en tan mala hora Aquel que en tan mala hora Al verse herido Se rió de lo que habían hecho Cobardes así son hombres Habían de entrar por derecho Juan sabía que por derecho Juan sabía que por derecho No le podían hacer fuego Música Porque Eleazar era un hombre Que no conocía el miedo Música Después de la balacera Que aquella hora tan atroz Música Que a su alma pueda descansar Con la justicia de Dios Música Águila real que volaste No te canses de volar Música Anda a avisar a la piedra Que mataron a Eleazar Música Música En Caborca La cosecha Sobre arenas Del desierto Música Música Javier le dice a Florencio Calidad certificada Pero va a costarte un huevo Música Salazar trae mesa merta Música Tú sabes que soy derecho Música El dinero no es problema Pero no me gusta el riesgo Si en Tucson tú me la pones Me podrás doblar el precio Música Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que está lavada Si pone Y la mente te despeja Voy a darme otra esquinita Que está cerca la frontera Música Música Costi, Rayan Y Yat y Paduel Los que Javier Sobornaba Sobornaba Música Eran gringos De la DEA Que les gustaba La lana Muy ansiosos Por mirarlo En la línea Lo esperaba Música Cien mil dólares Fue el trato Por permanecer Callados Música Inyectaron Inyectaron Les pasaron Una dosis Y perdieron El olfato Música De cuando hablo con Florencio Tres días Tres días No habían pasado Cuando le entregó La carga Trabajó garantizado Porque siempre abren la puerta Cuando va a pasar el amor Música Música En un camión Pasajero De esos que van Pa' Sonora Y hoy va Cansado Y con sueño Cuando subió Una señora Con unos Dos casos Mieros De vera Encantadora Música Por ahí Llegando a los mochis Yo le di bueno Modales Le pregunté Que londera Me dijo Que de los gales Que iba Para Matalena A visitar A sus padres Música Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta Usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santa Nada Plano Se dejó Dar un besito Música Dame otro beso En la boca Pero que nadie No sea Que importancia Que esta borra Agua preta O cananea Y va Para Matalena Ahora voy Para donde sea Música En Santana y Guatamán Siempre fui muy mal tratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando a gustar Para que yo Para que yo Lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos Mesa y río colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Música Primero unieron la yunta Y pegaron La carreta Música Fueron a traerlo Música Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Música Era Ezequiel coronado Y su hijo De quince años Música Encillaron los caballos Música Música Iba el muchacho montado También llevaba pistola Y treinta a treinta plateado Música Cuando estaba ancha buscando Música Ezequiel le dice a su hijo Música Música Tú ya eres un hombrecito Música Escucha lo que te digo Música Por mi culpa nunca ha sido el pueblo Música En el pueblo están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Música Música Tú y tu mamá me esperaban Música Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Música 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 Ramón estaba tomando Música Junto con sus cuatro hermanos Música Música ¿A qué ha venido ese quien? Música Música ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Ahora te me vas largando Ahora te me vas largando Música Música Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Música Cuando salí pa' la calle Música Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día me matan Puedes irte para bravo Música Música No digas quien fue tu padre Música Para que vivas tranquilo Música Ahí viven los Cancún Ellos son mis enemigos Música Música Hoy donde el señor del olmo Vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango Aunque yo nací en Durango Si recuerda los nevares Santa María del Oro Donde usted mató a mi padre Música Mi madre se ahogaba en llanto Yo jugaba en un granero Yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años Como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora sí lo entiendo Pero ahora sí lo entiendo Música Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Juan Evarez Juan Evarez me la roba Sé que no vas a creerme Pero así fueron las cosas Música Esperé veintidós años Para venir a buscarlo Para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre Yo también voy a matarlo Música Me apagué por esa culpa Diez años que estuve preso No me arrepiento de nada Porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre Un años que llevo muerto Música El muchacho como un loco Le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre Miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió Que a su padre había matado Música 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 Tengo miedo Perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Si quitarme la vida o ponerme a beber Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tu llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito De mi vida Yo te atoro con locura Pero pronto Con pasión Yo te corresponde Yo te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Música Ay chiquitita Si vieras como sufro Cuando no te veo Música Para mi va a acabar de ser la vida Cuando tu ya no quieras Cuando tu ya no quieras mi amor Me veras en las puras cantinas Gritando tu nombre Y tomando licor Eres todo el motivo Eres todo el motivo que tengo De mi amor Música 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 El hombre que es de valor Lo demuestra con su saco Música Dejen que les cuente yo Lo que pasó en aquel rancho La muerte de muy temprano Venía por mi compa guacho Música Los gallos ya no cantaban Pero ladraban los perros Música La muerte estaba citada Estaban cargados los fierros Con dos cuernos Con dos cuernos y su escuadra Abrió la puerta al infierno Música Enfrentito de la iglesia Los santos también lo vieron El hombre con su sonrisa Porque no les tenía miedo Tres estaban en la cita Y descargó el primer cuerno Música 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 No sabía que aquellos tres Eran pa' bajarlo al agua Música Pero ellos sabían muy bien Que pa' el guacho no eran cartas Y es que los alcanzo a ver Con el pulso y con su escuadra Música Batió aquellos gatilleros Pero ya estaba rodeado Música Como escalaron sus cuernos Hasta verlo acribillado Cayó con sus tenis blancos Y su cuernito dorado Música Se fue abrazando a la muerte Porque el valor le sobraba Aunque aquí no esté presente Los tres sienten su mirada Sufriendo andan porque quieren Música Nos curamos de volada Música Mi vida lo hubiera dado Música Música De verlo querido así Música Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Música Los dos fuéramos dichosos Música Viviendo nuestro querer Música Pasando siempre amorosas Que se llenan y de cosas Entre caricia al vivir Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas Tú quieres Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Bolserillazo Que de pronto Se apagó Música Amor Amor Si tú la quisiste Si tú la quisiste Música Música La debes Que perdona Música Amor Amor con amor Se paga Música Al mío le pagaron mal Música Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Y me niegas Tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo Que de pronto Se apagó Música Amigos he copiado Hay tristes torrenclones Con lágrimas y duelo De varios corazones Música Se encuentran afligidos Navera, noche y día Porque le falta el néctar De sabor de alina Que un jardín lucido Teresa se perdió Música Música Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Música Porque el espalto y me cargó El candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufren los pajarillos Y te buscan Por doquier Música 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 Pues la flor tan divina Que el muerte está apresada Que encuentra algo marchita Un triste es su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando un cruel dolor Música 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 Diciendo que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Cordelita y Adán Música Música Traigo un sentimiento Pero muy Música 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 En el mero fondo de mi corazón Música Música Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor Música La mujer que quise Y me dejó Música Por otro Música Música Le seguí sus pasos Y maté a los dos Música Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Música Las leyes de la tierra Citaron mi sentencia Me dieron sin dimensión Veinte años de prisión Música Música Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música Música La mujer que quise Que me dejó Que me dejó Por otro Música Música Desde allí son pasos Y maté a los dos Música Música Yo no fui culpable Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Música Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin convención Veinte años de prisión Música Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música Es honor hasta Chihuahua Que se escuchen estos besos De Chihuahua Ringo al paso Que está pagado el impuesto De Colorado a Montana Juan el Güero Ha arreglado esto Música Nunca hay que cantar ricones Cuando no se ha terminado El compadero A Beliades Que dice ande Con cuidado No se confíe De nadie Que nos come El mandado Música Como me siento feliz Viendo correr los caballos Las carreras y los gallos Al amarrarlas las ganos Nuevo México querido En tus suelos canta un gallo Música Entre brinco y trampolines Se gasta Se gasta mucho dinero Pero siempre Habrá ganancias Para el y sus compañeros Con fe y con perseverancia El trabajo El trabajo está primero Música Música La yujol Ya va a cargar Llego al tantam de Montana Así se navega Así se navega este hombre Temporada tras temporada Y abajo a toda su gente Ataos a contar la lana Música Marca el teléfono aquí Pido contestar allá Pido contestar allá Toca un conjunto norteño Una banda sin parar Que están cantando corridos Justos de mi compaguard Música No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Música Tengo un trabajo He empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Música Como ven la vida es una Música Humilde ha sido mi cuna Así nací triunfador Música Pero el trabajo que tengo Cuando unos van Yo ya vengo Y Arturo Me llamo yo Música Me dicen Me dicen En botas blancas Y mi nombre es revelado En prensa Y televisión Música Si quieren ser mi amigo Mi manos las he tendido Para servirle señor Música Música Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Música Música Tengo alineando cabrones Que no han querido Alinearse Ni hacer lo Que Ordeno yo Música Música Pero ay 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 Qué bonita es mi tierra Pero ay, ay, ay Qué linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Qué orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe algún patrón Que están esperando carrón Voy a ir hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el Chacás Sergio Vega Bonito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La Palma Donde lindo sale el sol Pero ay, 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 ay Que bonita es mi tierra Pero ay, ay, ay Qué linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Pero ay, ay, ay Qué orgulloso estoy de ella Señoras y maizales Y no me avergüenza Ver nacido en un jacán Yo vengo de la pobreza Nunca lo voy a negar Sobreviví allá en la sierra Matando aunque otro animal Aprendí a domar caballos Después a volar aviones La navaja de los gallos Amarró como espolones No se me pongan muy bravos Esto no es pa' que se enoje Me gusta el aroma monte Por eso siembro y cosecho Hay que ser inteligente También caminar derecho El negocio es arriesgante Hay que rifarse el pellejo Tengo amigos descansando En diferentes estados Algunos por el gobierno Otros se me adelantaron La río mal lo recorriendo Ándense con más cuidado El hombre que trae guaraches De correa Hay que aprenderle Nunca corte Nunca corte los papaches Si su color Es muy verde El hombre que es noble y manso No se le pasen de tu este Ya cayó el sol en los pinos Donde la palma se mece Adiós compa barbarino Donde quiera Que se encuentre Aquí tiene a sus amigos Téngalo siempre presente El 29 de octubre Se oyen Se oyen truenos No era lluvia Llegaron varias personas A visitar una tumba Llevaban velas y flores Que lindo se oye a la tuba Allá por revolcaderos El panteón lucia de gozo Quedaban más visitantes Con arreglos muy hermosos Fueron pasando las horas Y se puso peligroso El día fue transcurriendo La madrugada del 30 Y más gente fue llegando Como invitados a fiesta Más tarde se oía la banda Pistolas y metralletas Paró la canción La banda Y un hombre al suelo tirado Si te ando hubiera buscando Jamás te hubiera encontrado A qué chiquito es el mundo Decía el compa asombrado Otro día por la mañana El pueblo ya está de luto Y no gente desde fuera Querían saber el asunto La cosa se puso seria Querían mirar el difunto Por el arroyo de abajo Que viene del grande cerro Como a las cinco en la tarde Sacaraqueaban los fierros Sumando cuatro sin vida Ya ni ladraban los perros De la avioneta Llegaban Lindos arreglos florales En uno de los arreglos Llegó una orden muy grave De rodear el campo santo Y levantar criminales Toda la noche se oyeron Disparos de arma de fuego Intercambiando balazos Civiles con el gobierno Esto pasó el día de muertos Allá por revolcaderos ¡Gracias! 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 Te vinieron A avisar A San Reynosa Que el Macalel A mi padre Habían matado Y si quieres conocer los criminales, son los rinches que comandan el condado. La noticia que me dieron fue muy triste, lo mataron por la espalda, pobrecito. Lo metieron a su garro y lo incendiaron, pa' que no les descubriera su delito. No sé dónde, ni por dónde, cruce el río, para ver lo que quedaba de mi padre. Encontré su crucifix en las cenizas, y un anillo que le regaló mi madre. Encontré a los asesinos de mi padre, en un carro patrullando la frontera. Tómate y los hice por pedacitos, sus cabezas me las traje pa' mi tierra. Señores voy a cantarles lo que en Reynosa pasó, en la colonia Longoria este caso sucedió. El día 15 de mayo, del año 65, se agarraron a balazos, así lo marcó el destino. Eran las 10 de la noche, cuando al tiro se agarraron, rojelio y un talupillo, y su sangre derramaron. En la casa de Rogelio, el lupillo se informaba, como no lo conocía. Por Rogelio preguntaba, quién era Rogelio Garza, y que si ahí se encontraba. Como los hombres cabales, Rogelio le contestó, yo no soy él, es mi hermano, déjame llamarlo yo. Cuando Rogelio volvía, con su pistola en la mano, cuando la puerta entreabría, Lupe le estaba tirando. Se agarraron a balazos, se agarraron frente a frente, cayendo los dos heridos, y huyendo un carro de frente. Adiós todos mis hermanos, adiós mi madre querida, yo ya me voy con Diosito, se me está yendo la vida. Por el ruido de la cinta, por eso lo descubrieron, estaban empaquetando, En el aguaje del cerro, ni tiempo hubo de correr, cuando les cayó el gobierno. Intenten en disparar, tampoco en escapar, quién es el jefe de todos, Que me acerca para acá, voy a hacer unas preguntas, conteste con la verdad. Desde cuando te dedicas, a la gente a envenenar, la cosecha, sola compras, te enriqueciste por ahí. Son tuyas todas las armas, le pregunto el oficial. Todo lo que está aquí es mío, y no culpe a los demás, Veneno mexicanos, con gringos voy a tratar, pero si algunos la usan, yo no lo puedo evitar. Pero al fin hay que arreglarnos, y quedar con amistad, solo no endereza el mundo, No le ayudan los demás, si me lleva el licenciado, con el juez se va a arreglar. Ya no supe en qué quedaron, porque no escuché el final, Pero fuimos a la cárcel, a un amigo visitar, pero dijo un celador, ese hombre aquí no está. Con el permiso de ustedes señores, voy a empezar a cantar, Los hechos que sucedieron un día, en la estación de San Blas. Desde Caborca, Sonora se vino, por el desierto de Altar, En busca de quien matara a su hermano, por una deuda de azar. Juan Villanueva es el nombre de pila, de un sonorense cabal, Dejo su rancho y su esposa querida, por una muerte venga. Alguien lo vio por Santana y Nogares, en su caballo veloz, Amaneciendo llegó hasta Hermosillo, y hasta Ciudad Obregón. En Guatabampo le dieron razones, un mayo de por ahí. Estoy seguro que el hombre que buscas, se fue para Nayarit. Sin detenerse siquiera un momento, cuando su camino siguió, Amaneciendo llegó a Caponeta, y por Tejoala pasó. En la cantina frente de la plaza, al asesino encontró, Y sin decirle ni media palabra, cuatro balazos le dio.